R.L. Producciones Internacional A la cuenta de 3, 2, 1 Suena y esto dice suena Arriba, los brazos arriba Arriba, los brazos arriba Para ti chiquita bonita Celocitos arriba Celocitos arriba Celocitos arriba Llegas celosos también arriba Celocitos por ese lado R.L. Producciones de calidad 4K Oiga Chavito He perdido tu amor Porque soy celoso Celoso, celoso He perdido tu amor Porque soy celoso Celoso, celoso Y si por celoso Yo te he perdido Yo sé que algún día Tú me perdonarás Algún día me perdonarás Y si por celoso Yo te he perdido Yo sé que algún día Tú me perdonarás Regresarás chiquita Todo por ser celoso Nuestro amor se fracasó Pero yo sé que algún día Tú me perdonarás Así es lo que me perdonarás Oiga Chiquita Tú que me estás viendo Para ti Así es Para ti Y si por celoso Yo sé que algún día me perdonarás Y si por celoso Yo te he perdido Yo sé que algún día Tú me perdonarás Y ahora Para la celosita Mira, antesana Estrada ¿Dónde está Jenny? Antesana Estrada Salud, salud, salud La gente de Casacancha La gente de Muchaipampa Familia Rehueila Arriba la braza Y arriba la bracito Y lo cantaba, dice Síguelo, síguelo, síguelo He perdido tu amor Porque soy celoso Celoso, celoso Celosito He perdido tu amor Porque soy celoso Celoso, celoso Oiga Jordi Salazar Sin llorar Entre copa y copa Trato de olvidar Pero es imposible Te sigo queriendo NR Producciones 4K Entre copa y copa Trato de olvidarte Pero es imposible Te sigo amando Chavo Malumino Solo hermano Amigo Jackie Chan Amigo Bruce Lee Porque lloras hermano Abrázalo, abrázalo No lloras hermano ¿Quién sabe esa canción? A ver que lo cante Toda la vida tiene su mujer A ver, celosado por este lado ¿Sí o no? He perdido tu amor Porque soy celoso Porque soy celoso, 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 celoso Solo por celoso ¿Quién sabe esa canción? ¿Quién sabe esa canción? He perdido tu amor Porque soy celoso, 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 celoso Yo sé que algún día Yo sé que algún día tú me perdonarás Yo sé que algún día tú me perdonarás Fuentes Osito Osito Tranquilo papá Por fuera Si algún día te perdonarás Señores A ver Eh A ver hermanito A ver hermanito Por ese lado Tranquilo papá Tranquilo Seguridad por favor Vamos hermanito Y ahora Y lo cantamos fuerte He perdido tu amor Porque soy celoso, celoso, celoso Fuerte, fuerte por ese lado He perdido tu amor Porque soy celoso, celoso, celoso ¡Celocitos! Entre copa y copa Trato de olvidarte Pero es imposible Te sigo queriendo Nunca, nunca, nunca ¡Celocitos! Por favor Entre copa y copa Trato de olvidarte Pero es imposible Te sigo queriendo Pero es imposible Te sigo queriendo Síguelo, síguelo por favor ¡Celocitos! Si por sedes a yo lo perdí No sé que algún día tú volverás Este día lo sabrilarás Como ya ¡Celocitos! 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 Si por sedes a yo te perdí La despedida ya volverá Este mes se nos acabará Y mi amor te perdonará ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La brazosa arriba! ¡Celocitos! ¡La mano se arriba! ¡Celocitos! ¡Eso sí! Papá, por favor No hagan pleito, señores Por favor Tranquilo Tranquilo, muchachos Todavía daño daño Tú y yo no entras ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Para la familia Tristín Poxxoto-Mamba! ¡Esa lucha, esa lucha! ¡Ahora sí! ¡Salud, salud! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Así, 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 así ¡Eso! Mira cómo baila el oso, mira cómo baila el chavo Mira cómo baila el oso, mira cómo baila el oso Osito, 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 osito Abajito, abajito, abajito Abajito, 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 abajito Más abajo, más abajo, más abajo Ya no jala, ya Mira cómo baila el Cati, mira cómo baila el Cati, mira cómo baila el Cati